Hay elecciones primarias que va a haber por primera vez en el país, pero también debemos demostrar hacia afuera que como país Bolivia ha crecido bastante en el tema democrático, en el tema participativo. Sabemos que en todos los países no hacen elecciones incluso para los tribunales y aquí en Bolivia es donde por primera vez se ha visto también esto. En América Latina las elecciones primarias atienen fuerza en países como Belize, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Uruguay, Venezuela y tras la sanción del proyecto de ley de organizaciones políticas por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el país también se llevarán a cabo en el mes de enero rumbo a las elecciones generales de octubre del 2019. Por primera vez se elegirán a los binomios presidenciales por voto de los militantes. Ahora hablando de las primarias todos tienen el derecho de presentarse en estas primarias y supongo que más que todo los de oposición se van a presentar también porque sabemos que están en constantes reuniones y eso es muy bueno, eso es la democracia que es lo que se quiere mostrar. Las elecciones primarias es una forma democrática de preseleccionar el candidato que un partido presentará a un proceso electoral determinado, en este caso en el país a la presidencia y vicepresidencia. Una vez se realicen las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante son la muerte o enfermedad gravísima de algunos de los candidatos del binomio. Vamos a tomar una decisión institucional, todos estos elementos los vamos a tener que analizar porque ahora está claro, no había sido reiteramos una ley para mejorar la democracia de los partidos, no había sido una ley sana como nos estaban diciendo, había sido una ley para violar el voto del pueblo. Y obviamente eso lo vamos a decidir lo más antes posible, en los próximos días tomaremos una decisión pero nosotros mantenemos firme nuestra posición de defensa del voto del pueblo. Según información emitida por el Tribunal Supremo Electoral hay 17 organizaciones políticas en proceso de trámite para obtener su personería jurídica, más las nueve que actualmente cuentan con esa personería, estarían habilitados para participar de esas elecciones primarias. El proyecto de ley de organizaciones políticas establece en su artículo 29 la obligatoriedad para los partidos políticos o alianzas a realizar elecciones primarias bajo la administración del Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de que los militantes elijan a sus candidatos a presidente y vicepresidente.